En total desespero se encuentra una familia por la desaparición de su hija menor de edad, quien desde el viernes 7 de agosto en horas de la mañana no se conoce de su paradero. La madre de la menor narra los hechos que hoy la tienen angustiada y sin ninguna justificación de lo sucedido. A las 8 nos reunimos ellas tres, las tres hermanitas y yo la mamá a ver una película por computador y sonreímos y como todo nos acostamos a dormir y la niña no amaneció. Y cuando yo me levanté en la mañana la puerta de la calle estaba entreabierta y cerrada. Y salí a mirar el cuarto, la niña no estaba. Encontré tres blusitas tiradas en la carrilera. Y lo único que hago es que le agradezco a la persona que la tenga, que venga y la traiga a la casa sin ningún problema. Yo necesito a la niña. Esta mujer argumenta que los hechos ya reposan en la Fiscalía, en el que su mayor anhelo es el regreso pronto de su hija, quien tan solo tiene 12 años de edad y nunca manifestó tener problemas en su vivienda para cometer el hecho. Desde el jueves por la noche lo acostamos a dormir y no apareció. Y la hora que es hoy sábado y tampoco apareció. Ya dimos aviso a las autoridades, a la Fiscalía, a todo mundo. Y el que la tenga, le agradezco que me devuelva la niña sana y salva. La niña lo que tiene son 12 años y vive en el barrio El Palmar, por el Yarima, bajando la carrilera. Entre lágrimas, voz quebrantada, pero ante todo la esperanza por recuperar con vida y salud a su hija. Haz un llamado a la ciudadanía dejando el contacto donde podrán comunicarse. En caso tal, conozcan algún detalle del paradero de la joven desaparecida.